Gracias, buenas tardes y buen comienzo de semana para todos. 12 con 37 minutos la temperatura entre los 26 y 27 grados. El tiempo se mantiene inestable en la zona centro de la República Mexicana en donde continúa hasta este momento la posibilidad alta de lluvias y al menos eso se espera en las condiciones locales. Lo que resta de este día, a pesar de que va en aumento la temperatura, no descartamos que no haya más de unos 28, 29 grados durante esta tarde. El tiempo está ligeramente caluroso, la posibilidad de precipitación va a ir en aumento a medida o al tiempo que también va aumentando la temperatura, mientras que las altas presiones dominan casi todo el norte de la República Mexicana y eso significa que el ambiente caluroso se sostiene en esta parte de la nación, lo mismo que hacia sectores del sur de la República Mexicana. Este es el sistema de alta presión que va avanzando desde el Golfo de México hacia precisamente el noreste del país, en donde esta semana va a ser complicada porque las altas temperaturas van a dominar y en donde va disminuyendo la posibilidad de lluvia, repito, hacia la parte noreste de la República Mexicana, contrario a las condiciones que se prevén aquí en Jalisco, en Guadalajara y otros municipios, lo cual revisamos con detalle más adelante. Hablamos de altas temperaturas que van a registrarse en Hermosillo, en donde llegarán a los 37 grados bajo una tarde soleada, ambiente cálido para gran parte de Sonora, el norte y noreste de Chihuahua, Ciudad Juárez, por ejemplo, llegando a los 36 grados en la capital, 33 lluvias no se descartan para hoy en sectores de Nuevo León, como en Monterrey, en donde la temperatura estará también aumentando a los 32 grados soleado para Zacatecas, no se descartan lluvias en nuestra ciudad, mientras que en la playa de Mazatlán, en Sinaloa, gran parte de este estado se mantiene con ambiente muy estable y las temperaturas en aumento, lo mismo que hace a la parte sur y suresta de la República Mexicana, en Mérida llegando a los 36, 31 en Cancún, Villahermosa con 34 y el puerto de Veracruz bajo una tarde soleada. Y en las condiciones locales esperamos que la temperatura esté en aumento, llegando por lo menos a los 28, 29 grados, lo cual hace una tarde cálida sin extremos. El cielo más tarde mayormente nublado, recuerda que la reformación de las tormentas se da más bien aquí en Guadalajara a partir de la tarde, así que no descartamos que la posibilidad de lluvia vaya en forma en un 60%, chubascos y algunas tormentas durante esta tarde y también por la noche. Después de estos eventos baja la temperatura y nos quedamos en los 21 al final de esta jornada. Mañana martes, día último del mes, esperamos condiciones de tiempo similar, incluso va a ir en aumento de la posibilidad de lluvia y no se pierde en las primeras 48 horas de julio, miércoles y jueves, día 1 y 2, temperaturas similares en aumento de la posibilidad de lluvia y en incremento de las condiciones de cielo mayormente nublado. Así que esta semana, igual que la anterior, es importante sobre todo por el pronóstico de precipitaciones extendido, por lo menos durante esta semana. Así que en Vallarta no es la excepción, en este comienzo de semana la temperatura sube a los 32 grados, esperamos cielo medio nublado, chubascos de forma ocasional que van a quedarse, por lo menos hasta que inicie julio. Esta tarde preparados en Tepatitlán, la temperatura aumenta, aunque no demasiado, llegando a los 26 grados, el cielo mayormente nublado, chubascos y tormentas, lo mismo que el lagos de Moreno, para que tomen sus precauciones y no se confíen de estos 26 grados que esperamos de temperatura máxima promedio, porque más tarde, al tiempo que van aumentando los periodos de nubosidad, crece la posibilidad del desarrollo de estas tormentas, posterior a los chubascos que van a aterrizar en Jalisco y en otros lugares del centro del país. En Puebla, capital, sin descartar lluvias, llegando a los 26 grados, 28 para Conavaca, el cielo parcialmente soleado, llove en Querétaro, se espera también precipitaciones en Morelia, en donde la temperatura avanza por lo menos a los 25 grados, lo mismo que en Guanajuato, en donde no es la excepción, y también se esperan algunas lluvias a lo largo de este comienzo de la semana. Iniciamos bien este lunes, la semana, los últimos días u horas del mes, pero tengan sus reservas ante el pronóstico de precipitaciones, por supuesto, para disfrutar de este cambio en las temperaturas. Por lo pronto, es el primer recorrido y la primera entrega en el reporte del pronóstico. El Tío Progreso con más detalles más adelante, 12 con 41, continuamos.